La desaparición y fallecimiento de María Belén Bernal avivaron la discusión sobre cómo se maneja la Policía Nacional y quien garantiza que este tipo de delitos no queden en la impunidad. Al otorgar su opinión sobre este tema, Ramiro García, abogado penalista, señaló que para generar los cambios que se requieren es necesario tener datos certeros sobre problemáticas como porcentajes de uniformados con problemas de alcoholismo o violencia. Este es un tema que evidentemente ha puesto muy mal a la Policía Nacional. Nos ha mostrado una cara interna de la policía que no nos hubiera gustado ver. Es una estructura vertical, machista, en donde el abuso, abusos de naturaleza física o sexual se naturalizaba. Y yo creo que tenemos que verlo no solamente como un punto negativo de referencia, sino como la oportunidad de generar una nueva institución policial. Lamentó que el asesinato de María Belén Bernal refleje como consecuencia a una sociedad que continúa violentando y asesinando a mujeres por el simple hecho de serlo. De ahí que recordó que en lo que va del año, cerca de 250 casos de femicidio se han reportado en contextos de violencia doméstica e intrafamiliar. Bueno, este es un tema que creo que nos convoca a todos y nos muestra la peor cara de la sociedad. Esa sociedad que considera que todavía se puede asesinar impunemente a una mujer por el hecho de serlo. Ya van 250 mujeres asesinadas en contextos de violencia doméstica y de violencia intrafamilia. A su criterio, la mejor forma de evitar que estos delitos queden en la impunidad es exigiendo transparencia en las investigaciones y una actuación eficaz por parte de todas las instituciones involucradas. Yo creo que la mejor forma de evitar que exista impunidad es justamente exigir transparencia, exigir transparencia en investigación, exigir una actuación eficaz de parte de las diferentes instituciones. Por último, García condenó que el hecho se haya dado al interior de una escuela de la policía por parte de un miembro en servicio activo y que, además, estaba a cargo de formar a nuevos uniformados. Por ello, expresó la necesidad de que la policía transparente sus procesos internos como parte de los trabajos que deben realizarse para cambiar la situación de esta institución. Para Marca TV Show, García.